¿Qué onda bandita? Estamos aquí, su servidor Billy y... Hola González Somos parte del colectivo Proyectos Basura Hoy nos encontramos con una banda de Atenco, pero rifa en Texcoco, así que... Bueno, ellos son Atomic Fart y los presento José Martínez, guitarra principal Axilton Nativo, segunda guitarra Mauricio Castillo, el pataco Brandon Torres y... El bajo Twister, el manager Bueno, compañeros, amigos Cuéntenos que... Cómo ha sido su trayectoria, su historia Bueno, en sí, Atomic Fart Tiene cuatro años de trayectoria Han pasado muchas generaciones por ella Muchos integrantes Se ha conocido mucho... Muchas personas Ahorita lo que es ellos cuatro Somos la alineación oficial, por así decirlo Y... pues sí, así estamos formados por ahora Bueno, ¿cómo se conoció cada uno de ustedes en este grupo? Bueno, en sí, Atenco Nativo, a él, a ese chico Lo conocí en la preparatoria Él... yo vi que tenía esa ansiedad por tocar guitarra Y pues yo lo invité, ¿no? A que sí quería formar parte de mi grupo En sí, antes éramos otra generación Y bueno, después conocí a mi amigo Mauricio Él toca la batería Y me lo recomendó un colega Se llama Daniel Le decimos el burbuja Un saludo para el burbuja Y a mi amigo José Lo encontré gracias a la ayuda de una compañera De Bata School Él... bueno, me lo recomendó así con... Con muchas ansias, ¿no? Igual Y pues entre ellos dos se conocieron Después este... ellos dos Bueno, primero ellos dos Y después ellos dos Y después todos nos conocimos, ¿no? Así hemos convivido mucho Y mi amigo David Fue cuando él llegó después De que nosotros nos conociéramos Él llegó como... bueno Entre él y yo hicimos así un acuerdo, ¿no? Para que él fuera nuestro manager Y pues él es nuestro manager ¿Cómo ha sido su experiencia en esta banda? A lo largo de... no sé De lo que lleva del año Pues es una experiencia muy chingona Estamos... Hemos estado en varios escenarios En Kraken Aquí en Pirul Y... Hemos compartido escenario con grandes bandas Nadio Besarla, Vega Aprox 4 Y pues... Es muy chingón estar en este medio Bueno, mi experiencia en este... En esta banda Bueno, he crecido mucho... Mucho como músico Igual hemos conocido Varias grandes bandas Como Vega Band No debí besarla Tocan muy bien La verdad Y... Bueno, ha sido increíble Estar en... En escenarios Compartiendo con la gente Nuestra música Y pues así es Bueno, pues... Mi experiencia en esta banda La verdad que... Que ha rifado Este... Este... He... Tanto desilusiones Ha sido mi experiencia Que he vivido Tanto momentos malos Como buenos Pero más chingones todavía Ah... Pues este... A mí... Para mí la experiencia con ellos Ha sido... Pues muy grata Y sobre todo muy... Este... Sobresaliente Porque gracias a ellos Pude tener... Bueno... Gracias a hablando Pude ser el manager De una banda de punk Que para mí Fue un género importante Desde que tenía Pues como seis años Siempre fue uno de los De mis géneros preferidos Y ya... Y ahora ser banda... Bueno, manager De una banda de punk Ha sido... Pues digamos que La cosa más importante Que ha sobresalido de mi vida Y... También el... El espacio de que ellos Este... Me... Me brindaron Para poder Darles shows Tocadas Salir A varios... A varios lugares Ha sido una de las cosas más... Más emocionantes En este proyecto Vamos a dar Nuestro primer corte Así que... Mándenos con una rolita La que ustedes quieran Bueno... ¿Ciclo? ¿Vamos con ciclo? Bueno... Pidernos primero con PIS Bueno... 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 Este... Es nuestro primer sencillo Se llama PIS Lo nombré así Porque en sí Bueno... Lo que es el español ¿No? Que es PAS ¿No? Lo saqué así Porque me encontraba En un severo estado de paz Alegre Este... Cuando terminé De escribir una canción Acerca de las desilusiones Que he pasado A través de un... Relaciones fallidas ¿No? Pero... Bueno... Les dejamos este tema He aportado PIS Y vale... El despierto Rehuso el tristecido Y me levanto justo Que duele... Que duele... Toda noche Un recuerdo Que me ahorca Y al despertar Esos recuerdos Que nunca mueren Que nunca mueren No es el motivo de esta dura frustración No lo hago ayudadas Por pensar en tu intención De esa fría situación Las palabras sobre el viento Tus palabras y cariño Pero cosa de un momento Con esa ilusión Que mi mente añoraba Dime en ti Primera tu conclusión En tu arte El infierno Te acompaña Los días Con la más gran intención ¡Vamos! 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 Y si no, si no, si no, si no orra Hola, si no te hagas Buena lluvia Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ok, volvemos de esta rolita de los Atomic, se llama Peace. Ja, ja, ja. Hablemos de su más reciente disco, ¿cómo se llama? Bueno, ah, bueno, nuestro EP disco, que, bueno, está dividido en dos volúmenes, el volumen uno y, bueno, el volumen dos, ¿no? Está apodado como mis buenos colegas. Se encuentra así porque, bueno, hace referencia a todos los colegas que han estado en la banda y, pues, va dedicado a los que me apoyaron, ¿no? Y, pues, a todos, tanto el público, los integrantes, todos los que han apoyado el proyecto son nuestros buenos colegas y por eso quise apodarlo así, porque ellos me ayudaron, todos me ayudaron para que se pudiera hacer todo esto, ¿no? Por eso le apodé a mis buenos colegas. Bueno, sí, con respecto al, bueno, al primer material que hemos sacado de, bueno, que se ha logrado sacar de la banda, en este caso es, podríamos llamarlo como un EP estilo demo, porque no fue grabado tanto en un estudio, sino fue grabado por Brandon. Bueno, él mismo grabó todo, por eso tiene como que un toque más, más, ajá, no tiene todos los sintetizadores de un estudio ni nada, sino que ahorita es el primer demo para poder revelar lo que es la banda, para que más gente lo pueda escuchar y, este, y más que nada nos sirve también para próximos shows y así más gente ya pueda corear nuestras canciones. Bueno, varios ya las cantan, otros las tararean, pero también vienen en varias plataformas como Soundcloud y Batcamp, están nuestros, bueno, los dos primeros sencillos que es Puño Alzado y Peace, y en ambas plataformas está totalmente gratis el, bueno, los sencillos para la descarga. Bueno, entiendo que esta no es la primera alineación de Atomic Fart, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a esto, Atomic Fart? Bueno, en sí, bueno, ya había mencionado cómo nos habíamos conocido, pero, bueno, hay una historia, ¿no?, detrás de cada banda y han pasado alrededor de más de 20 integrantes en la banda, más o menos alrededor de unos 25, yo le calculo, ¿no?, pero, bueno, la alineación así como nos quedamos es porque tenemos el potencial, por así decirlo, lo tenemos, ¿no?, y tenemos las ganas, tenemos muchas ganas de salir adelante. Más que nada, no vemos la música como un trabajo, lo vemos como una pasión y no tampoco como un pasatiempo, pero sí, algo divertido, algo muy divertido lo vemos así. Cuéntanos, José, no, 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 José, ¿cuál es tu motivación en esta banda? ¿Qué es lo que te mueve aquí? Sí, en primera, aprender más, tener más conocimientos de la música y compartir esto con mis compañeros. Uno nunca deja de aprender en la música, es algo tan genial. A mí lo que me inspira a seguir aquí en esta banda es seguir tocando en otros escenarios más grandes, conocer a bandas más pesadas aquí de la escena de México, bueno, es lo que me inspira a mí. Bueno, pues la, bueno, mi inspiración es que siga creciendo el proyecto, ¿no?, y que en algún momento, no muy lejos, que podamos llegar a tener, bueno, estar en un escenario bastante grande y que podamos dar un concierto, o sea, solamente de nosotros, ¿no?, así como lo pueden llegar a hacer otras bandas, pues así solamente de nosotros de Atomic Fart. Mi motivación y mi expectativa que tengo es dar a conocer el mensaje, bueno, más que nada amistoso, ¿no?, que llevamos muy, un cordial saludo a casi todos. Y, pues sí, también llegar a grandes escenarios es lo que me motiva mucho. Y, bueno, también otra vez agradezco mucho que también nos haya ayudado a llegar a no tan grandes escenarios, pero muy chidos y nos ha ayudado a convivir con muchas bandas que ya están igual en un rango muy alto, ¿no?, por así decirlo. Y, pues sí, esa es mi motivación, conocer más gente y dar a conocer nuestro mensaje. Para mí la motivación de estar en la banda es hacerlos llegar a otros lados, porque ahorita con los dos sencillos que están en las plataformas digitales hemos llegado a gente de otros países, como en el caso de Chile, que mucha gente nos escucha también. Y, bueno, y eso se lo debo a una gran amiga que vive allá, que conocí hace mucho tiempo, que nos ayudó a compartir el sencillo de Peace con sus amigos y de ahí mismo a llegar a muchas más personas, lo que es México y en este caso Chile también, o sea, bueno, tenemos más auge en México, pero en Chile tenemos también un cierto porcentaje de fans. Entre más, también lo que es buscar más escenarios, tocar en otros festivales, tocar con bandas importantes y, sobre todo, también sacar nuestro primer EP, porque es que sí, esperamos y pueda salir en este año. La verdad no se me ocurre otra cosa que decir, así que vamos a mandar a otra canción. Bueno, este siguiente tema va en representación a lo que es la, bueno, la utopía, lo que uno piensa, ¿no? En sí, este, lo, lo, bueno, la letra es hecha especialmente para lo que fue Atenco, ¿no? Lo que pasó en el 2006. Sí, perdón, discúlpenme, en el 2006. Y, bueno, esto se llama puño alzado y va con toda fuerza y resistencia hacia fuerzas que no podemos, este, controlar bien. ¡Gracias! 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 Música ¿Qué tal? Vamos a continuar con esta entrevista demasiado improvisada. Vamos a hablar sobre sus inspiraciones y quién escribe en la banda, ¿no? Mis inspiraciones son Joyce Atriani, Eddie Van Halen, Steve Vai, porque ellos son guitarristas shredders y se tocan cabrón. Pero en sí, el guitarrista mexicano Hugo Loyo, quisiera algún día tener la oportunidad de tomar clases con él, porque es un maestro de la guitarra, bien loco. Mi inspiración en sí, como por escribir letras, también eso, pues es lo que vivo día a día, las experiencias que he tenido. Y hay inspiración así como músicos, pues realmente son bandas así como, bueno, Panda, Don Teto, Allison, igual este, otros géneros, como Pierce the Bill, Avenged, bueno, esa es mi inspiración día a día. Este, bueno, pues yo no he escrito nada en esto que va de la banda, pero pues, este, mi, ¿qué te puedo decir?, mi inspiración, tal cual, pues no, no sé decirte, porque, pues no, no conozco mucho a los artistas, no, o sea, no me sé sus nombres, yo nomás, pues pongo una lista de reproducción y lo que salga, ¿no? Y, este, por decir algún hombre en este momento, podría decirte que el baterista de Vega, pues, en la presentación que tuvimos en el Kraken, la verdad es que se arrepó, toca, toca bien rudo. Bueno, pues, en sí, las canciones que se han escrito mucho, bueno, por aquí, en esto de Atomic Fart, hablan acerca de la vida cotidiana, ¿no?, de cómo vivimos a veces día a día, de lo que pensamos, de lo que es, este, la pubertad, ¿no? A veces nos sentimos caídos, a veces alegres, pongo el ejemplo de a dónde voy a ir a parar, de nuestra canción, que habla acerca de los, bueno, de nuestra, ¿cómo te digo?, nuestros sentimientos, ¿no?, a dónde vamos a ir a parar, en, pues, sí, a dónde vamos a ir a parar, en, cuando no sabemos ni siquiera dónde estamos, no estamos orientados. La pubertad a veces es una etapa que, bueno, que vivimos todos, y que a veces nos sentimos, pues, alejados, ¿no?, de lo que es la sociedad y de nuestra familia, nos sentimos, ¿cómo se dice?, excluidos. Y, bueno, acerca de mis influencias, es lo que es la música de España, este, está lo que es, este, el rock de España, Marea, está El Último Que Cierre, está Reincidentes, y, pues, esas bandas conocidas me agradan mucho. Lo que es Cuchi Romero, lo que es Fernando de Reincidentes, y, pues, así, esas han sido mis inspiraciones a seguir. Eh, yo tampoco he escrito alguna canción para la banda, pero, eh, siempre que ellos lo hacen, a mí me gusta que lo hagan con, con lo que, bueno, con sus vivencias, más que nada, para que no se sientan presionados al escribir algo que no les gusta, algo que no quieren cantar, algo que en sí no les va a llamar la atención, sino es tocar con gusto y emoción. Y, para mí, mis influencias, al, bueno, al estar aquí, en la banda, siempre fue el apoyar a las, a la escena local y a la escena mexicana, más que nada porque lo que fue del año 2000, para acá, estuvo muy, como que muy muerta la escena y muchas bandas de punk iban desapareciendo, otras ya no tenían lugar donde tocar, pero, en la actualidad, ya hay más espacios donde tocar, lo cual nos ayuda a generar, este, más, más difusión, que así es como hemos logrado salir adelante, porque, no sé si anteriormente había mucho apoyo entre bandas, pero actualmente, con las bandas que hemos tocado, bueno, que hemos salido adelante, ellas nos han apoyado bastante, y, pues, no tengo nada más que decir. Vamos a mandar una rolita, porque se me va la inspiración. Ah, no, no, espera, este, ibas a decir algo, ¿no? De... ¿Todo bien? ¿Nada? Me gusta. Todo bien. Bueno, vamos a mandar una rolita de... Una de amor, por lo menos. Bueno, pues, vamos a presentar este tema, que, bueno, no está totalmente concluido, porque nos ha fallado un poco en la letra, pero, bueno, esto se llama ciclo del dolor, habla acerca de lo que nosotros también vivimos día a día, cuando nos miramos al espejo, y, en sí, hacemos todo un ciclo, repeticiones día a día, a veces el fastidio, ¿no?, también, cabe decir, el fastidio de lo que vivimos. Esto es ciclo del dolor. Y, en la brisa del paisaje, cuando nos vemos pasar, un dolor que me estremece, y me hace recordar. Se revuelve la nostalgia, la tristeza y la ilusión, los años perdidos, desvanezco la noción. Sigo pensando en cada noche, me desvelo, de mi coraje, no me deja ni dormir. Mi interés de cada día fue incorrecto, y me arrepiento por no saber ni decidir. Que me sope el viento, y que me vaya junto a él, y que me trague el mundo, y nunca voy a volver. Vierta pronto, este ciclo del dolor. Y que respire mientras viva, y cuando muera a reaccionar, y que fue hoy nuestra vida. Solo luchar y luchar, me mantuve en una imagen sensata. La ira fluye, aferrada al pasado, sin enfriar mis pensamientos, pasajeros. Baña del odio, la misión o el pecado, hoy sé que es realmente lo que quiero. Que me sope el viento, y que me vaya junto a él, y que me trague el mundo, y nunca voy a volver. Vierta pronto, este ciclo del dolor. Que respire mientras viva, y cuando muera a reaccionar, y que fue hoy nuestra vida. Solo luchar y luchar, me mantuve en una imagen sensata. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos de regreso con los muchachos de Atomic Fart Y bueno, ya hemos conocido muchos de ellos Por qué se conocieron, quién escribe, cuál es su motivación Esto les sirve a muchos de sus espectadores, de sus fans Y también a difundirlos por parte de nosotros El colectivo Fulano Fest y Proyectos Basura Y bien, ha llegado el momento de preguntarles ¿Dónde los podemos ver? ¿Cuáles son sus próximos eventos? La gente los quiere ver Su contacto para fiestas, bautizos, 15 años, lo que sea Pues en todas las redes los pueden encontrar como Atomic Fart Bueno, lo que es Facebook es Atomic Fart Twitter e Instagram es arrobaatomic-fart Y YouTube es Atomic Fart MX En SoundCloud y Batcam es igual Atomic Fart Y próximos shows, nada más Bueno, por ahora tenemos una fecha que es en Atenco, el 30 de junio En un show acústico Vamos a... Bueno y probablemente y lo más seguro es que sea una fecha sorpresa para Doppler Aún no le tiramos la fecha exacta Pero va a haber una fecha en Doppler igual Pero en Atenco estaremos presentándoles a una nueva banda de Atenco Que se llama... Bueno, creo por nombre llevan fuerzas básicas Y ellos nos invitaron a la presentación oficial de su nuevo proyecto Y pues hasta ahora son los únicos lugares donde nos pueden encontrar Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, Batcam y nada más Y YouTube también Bueno, y tienen artículos para sus fans o algo así Mercancía Mercancía Los discos Lo que es el primer demo también ya está a la venta Incluye cinco canciones De las cuales... De las cuales tiene lo que es la introducción atómica El segundo... La segunda canción Que es No Volveré Que esa canción, por cierto Cabe mencionar que Nos las dejó un colega que también fue integrante de la banda Se llama Eduardo Vladimir Y pues le damos los créditos a él por esta canción Que nos dejó remasterizar y todo eso El tercer tema es Mi Buen Colega El cuarto tema es Puñalzado Y el quinto tema es Peace Ese es el primer demo El volumen uno de Mis Buenos Colegas Contiene esas cinco canciones y se lo recomendamos Ah, este... También contamos con stickers Que igual los pueden adquirir a un precio muy módico Y próximamente también contaremos con lo que es Playeras Y probablemente también parches Bueno, tenemos la exclusiva de que tienen fecha en Doppler Que todavía no saben qué pedo, pero bueno Con esto terminamos la entrevista improvisada de los Atomic Fart Yo soy Billy Yo soy Olafo González Y esto es... Fulano Fest Y Proyectos Basura Proyectos Basura Which más me parece que me parece que yo soy ¿Supre, qué tal? Que tal? ¿Por qué? Porque yo soy libre ¡No, sí! Sonido 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 Sonido